El motivo de esta rueda de prensa es presentar la campaña Mil ofertas para ti. Desde el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y Asil, como sabéis estamos trabajando ya incluso físicamente en el mismo espacio, desde el Centro de Innovación, hemos pensado en hacer una propuesta diferente, algo que sepamos no se había hecho en ningún sitio y queremos convertir a la ciudad de Linares en una oferta desde todos los servicios y todas las actividades que se puedan ofrecer para los clientes, para los consumidores, para las personas que puedan venir de fuera. El día es el 7 de junio y consiste en que todos los establecimientos participantes van a ofrecer una oferta especial ese día, o un descuento especial, un 2x1, vales de promoción, precios especiales, cada uno la oferta que cada establecimiento ha decidido. Creo que lo más importante de esta campaña es señalar que participan en torno a 180 establecimientos y además de los más variados sectores. De esta forma, cualquier persona, independientemente de lo que vaya buscando, va a encontrar una oferta segura, porque tenemos ofertas en alimentación. Hay hoteles que han hecho ofertas especiales para pasar esa noche aquí, por si alguien quiere venir de fuera, ya que está aquí quedarse. Tenemos bares, restaurantes, servicios, agencias de viaje, autoescuelas, zapaterías, heladerías, tiendas de mobiliario, incluso clínicas, deporte, óptica, informática, peluquerías, papelerías, pastelerías, pan, boutique, tabernas, yogurterías, heladerías… Podría seguir porque tenemos actividades de todos los sectores. Y además, en este punto, quiero agradecer la participación que ha mostrado el comercio de Linares por dinamizar y por colaborar con esta propuesta que le hemos hecho, porque, como puede verse en los establecimientos participantes, el apoyo ha sido masivo y creemos que la oferta es bastante interesante. Además, en ese día 7 de junio, que es viernes, donde habrá tanta oferta, habrá también bastantes actividades que vamos a llevar a cabo en la calle. Bien, para eso tendremos pasacalles, personajes dignes, zancudos, malabaristas, talleres deportivos, hinchables, habrá muchas actividades para los niños, pintacaras, cuentacuentos, latuna, ritmo latino hará también, junto con Gimnasio Ortega y Academia de Baile Piedad, habrá pasacalles de baile. Es decir, va a haber una animación total de todo el centro, y además estará cortado al tráfico, para que sea, como digo, un día muy especial para todas las personas que se acerquen a nuestra ciudad. También, por parte del ayuntamiento, tenemos abiertos todos los museos de forma totalmente gratuita. Se pueden visitar el Museo Arqueológico, el Museo de los Marqueses, el Museo de Segovia, el Museo de Rafael, el Pósito, la Capilla… Todos los servicios municipales estarán abiertos de forma gratuita ese día, para quien los quiera visitar. Decir que, para que se identifiquen cuáles son los comercios que van a participar, tendrán una alfombra de color morado, más o menos este tono, para el suelo, en el suelo, y además un cartel que identificará que es el cartel de esta campaña, y con otro cartel en el que pondrán su oferta. Cada establecimiento, pues, por decir un ejemplo, si en un bar hay una tapa extra, pues lo pondrán el cartel en la entrada, o si en una peluquería hay un precio especial, pues en ese cartel se podrá. De forma que cualquier persona que se acerque a nuestra ciudad, va paseando por el centro, ve la alfombra de color morado, ve el cartel, ve la oferta que hay, si le interesa. Y como digo, es para todos los sectores, porque desde gastronomía, alimentación, hay tiendas de comestibles, de pinturas, han participado en la práctica totalidad de los comercios del centro.